¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El tema del video de hoy es sobre expectativa versus realidad. Sobre los quehaceres de los gatos. Si les gusta el video, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones. Ah, y ya tenemos intros. Con el video. Expectativa. ¿Quién lava los platos? ¡Yo, yo, yo! Realidad. ¿Quién lava los platos? Yo no. ¿Cómo que si no me lava los platos? ¡No, no, no! Expectativa. ¡Ah, qué cansancio! ¿Quién me ayuda a barrer? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no voy a volver! ¡Yo no voy a volver! ¡Yo no voy a volver! ¡Claro! Realidad. ¡Ah, qué cansancio! ¿Quién me ayuda a barrer? ¡Dije, ¿Quién me ayuda a barrer? ¡Nadie! Expectativa. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, estoy hablando por mí! ¡Sí, estoy hablando por mí! ¡Sí, estoy hablando por mí! Realidad. Expectativa. ¡Sí, voy a pintar! Realidad. ¡No he pintado mucho! ¿Es en serio? Bueno, ya hemos llegado al fin de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, hagan lo siguiente. Suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. ¡Hasta el próximo video!